...questigan las circunstancias en que unos tres presos se fugaron del centro de corrección y rehabilitación vista al valle de San Francisco de Macorís. Nuestro representante en la zona, Miguel Montilla, está en directo, nos presenta la información. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Desde las autoridades en San Francisco de Macorís persiguen a tres reclusos internos del centro de corrección y rehabilitación vista al valle, los cuales se fugaron la madrugada de hoy. Nosotros estamos atemorizados porque cuando esos presos salen de ahí y se escapan, no se sabe uno. La suerte ya dijo que fue de noche y que uno estaba durmiendo y ya uno no sabe de día si se escapa un preso. Vamos a trincherarse en una casa de uno de nosotros, porque nosotros íbamos por aquí mismo. Hasta ahora no podemos dar ningún tipo de información porque estamos haciendo levantamiento correspondiente. Luego que se haga el levantamiento, entonces le podemos dar alguna información. Los privados de libertad que se escaparon de este centro de corrección y rehabilitación vista al valle son los nombrados Mackenzie Lampié, Yunel Bisegura y Freddy Vargas Burgos. Este último se había escapado del mismo centro de corrección y rehabilitación en ocasiones anteriores. Las autoridades competentes deben prestar atención a esta situación, por lo que le hacemos un llamado que pongan más seguridad y para que esto no continúe sucediendo. Agentes de la Policía Nacional y otros cuerpos castrenses han peinado el sector Vista al Valle, donde se encuentra ubicado este centro de corrección y rehabilitación Vista al Valle, sin dar con el paradero de los prevenidos que se fugaron la madrugada de hoy de este centro correccional. Es la información que tengo desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Ahora retorno con ustedes. ¡Sétero!